Este es el cuajo para soltar paredes, traigo de colomba líquido, traigo pastillas, y me lo reclaman cuando en la primera partida que lo hago con líquido o con este cuajo químico, me lo reclaman. Dice que el sabor, completamente, y sin embargo esto de aquí, yo les muestro, mire, es cuajo, el cuajo lo hago con suero de leche, y bien saladito, entonces, pero ¿quién le hace dar sabor a la leche? Que según me han dicho que el otro químico también es a base de la misma forma, pero, es diferente. Comenzamos con unos tres, cuatro, y mire ya la producción, los gancitos. Miren las orejas de esa ternera, esa coloradita de ahí, mire, y ella es hija de estas vacas, pero con vacas criollas lecheras, pero con el toro, hay ese colorado que se ve ahí al frente, mirándole, ahí al medio, qué hermosura, pero es un ganado que ya es solo para corte, ¿no? Gracias. 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 Gracias.